¡Aceptaste a una chica que no era una sádolu! ¡Pues yo quiero lo mismo! ¡Quiero justicia! Aunque ella no sea una sádolu, la tratas como a una reina a pesar de todos los problemas que nos ha causado. Yo soy una verdadera sádolu. Me merezco más, es lo que digo. ¡Yaren! ¿Yaren, qué estás diciendo? Digo que basta. ¡Basta! ¡Ya basta! Reyyan. No es la... Hija de mi tío. ¡Hija de mi tío! ¡Hija de mi tío! ¡Hija de mi tío! ¡Permanda! 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 Abuelo, ¿cuánto tiempo más vas a esconder este hecho callándome? ¡Dilo! ¿Eh? ¿Acaso estoy mintiendo? ¡Vamos, di que es mentira! ¡Di que Reyyan no es mi prima adoptiva! ¡Des lo que quieres de mi familia! ¡Hermano! ¿No lo sabías acaso? ¿Puedes decirlo? ¿No sabías lo de Reyyan, hermano? Reyyan no es de la familia Sadro. ¡Dilo de una vez! Tío, ¿tú? ¿Te estoy mintiendo ahora? ¿O nos has estado engañando todo este tiempo, eh? ¿Reyyan es tu hija biológica? ¡Dilo! ¡Cállate, cállate! ¡Espera, suegro! Hija... ¡Papá! 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 ¡Hija... ¡é! ¡Papá! ¡Papá! ¡Po... PAPá! ¡Pem ikotvista, las euzylas! ¡Papá! ¡Papá! ¡China... ¡Se veía... ¡Papá! Sif... ¡Papá! Alc Besar... ¡Reillad! ¡Papá! Mi niña Mi querida niña, mi amor, mi corderita No me prometiste que no me esperarías más en la puerta ¿Lo ves? Tienes frío, ¿cuánto llevas aquí? No puedo dormir si no me cuentas un cuento, papá Mi corderita Además, ¿lo has olvidado? Te dije que no podría mantener mi promesa si te echaba mucho de menos y te echaba mucho de menos Yo también te echaba mucho de menos, mi amor, te echaba mucho de menos ¿Por qué te ríes? Porque hablas como si mi papá fuera otro Eres mi papá, ¿por qué me hablas así? Porque es así como hablan los papás que quieren mucho, mucho a sus hijas queridas Soy tu papá y tú eres mi hija, mi pedacito de cielo A ver, ¿has oído a papá? Eres mi papá Me lo dijiste Dime que es mentira Dime que Jaren está mintiendo otra vez No 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 Amén. 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 Reyyan. Reyyan, mi niña. Reyyan no es un asado, Luke. Dicen que te has enamorado de la hija del violador asesino. Sus huesos se están pudriendo en sus tumbas. Me preguntan si sus asesinos ya están en la casa. Los muertos me preguntan cuándo lo estarán. Me preguntan si les prenderé... ¡Cállate, cállate, 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 cállate! Ya vale. Cállate, por favor. Nieto. El corazón cambia. El corazón se enfría. No dejes que tu corazón se enfríe. ¿Están luego? Ya no. No, la톨c. El corazón cambia. No sé qué. El corazón cambia. No sé qué. El corazón cambia. Niña, vamos, sécate esos ojos tan bonitos No dolerá mucho, guapa Será muy rápido, mi amor Y además estoy aquí contigo No quiero vacunarme, papá Vámonos, por favor, vámonos Hija mía, no tengas miedo No tengas miedo Tienes que vacunarte, mi amor ¿Qué haría yo si te pones enferma? No me pondré enferma, lo prometo No me proteges de todo y me salvas de todo Protégeme de ponerme enferma también, papá Y no dejes que me hagan daño Vamos, cariño, venga Siguiente Bueno, nos están llamando, reina Oh, bueno Está bien, vale Lo haré yo Aquí tiene el brazo Te van a poner una, papá Pero los padres no se vacunan Quiero demostrarte, cariño Que no tienes nada que temer, mi amor Ven, corderita ¿Y si duele? No duele Mientras esté yo aquí contigo Nadie podrá hacerte daño, reina Mi chica lista Fuiste el padre que compartió todo mi dolor Y ahora, ahora me haces pasar por esto, papá Me haces pasar por esto Rayán, Rayán, hija mía, hija mía Guapa Vamos, vamos, levántate Déjame llevarte a casa, hija mía Vamos, levántate No puedes quedarte aquí sola en la calle No puedes ponerte tan triste Tienes que hablar con tu padre No tengo casa, abuela Ese lugar ya no es mi casa No lo es Mi cordelita ¿A dónde vas ahora, Rayán?